Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Hoy les traigo la sensibilidad de AliH Uno de los mejores jugadores a nivel competitivo con mando Vamos a estar viendo toda su sensibilidad A lo largo del video y por último Su configuración de controles Así que amigos, todos aquellos que no estén suscritos Al canal, los invito a que se suscriban Para no perderse ninguna sensibilidad Es completamente gratis, no les cuesta nada Y me estarían rayudando Todas las sensibilidades que traigo con el fin de que mejoren Y que juntos podamos encontrar esa sensibilidad que está buscando Y ahora sí, ¡arrancamos! Arrancamos con el pedal de control Que lo tiene desactivado como la mayoría de los pro player Porque puede traerte algún tipo de delay Y no sirve para nada Pasamos con la zona sin uso del mando Se puso en el joystick izquierdo Que es la zona sin uso del movimiento en 10% Que es cuando movemos al personaje Y la zona sin uso del joystick derecho también en un 10% Que es la de la vista, tanto al apuntar como a editar Pasamos rápidamente con los controles de AliH En donde tiene correo automático con mando activado Construir inmediatamente activado Editar tiempo de pulsación en 0,1 segundos Si están con el círculo se lo ponen en 0,2 Y la vibración desactivada Pasamos con lo que todos están buscando AliH tiene multiplicador de sensibilidad Del modo de construcción en 1x2,4 Es dentro de todo la media más tirando hacia alto Y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición Se lo bajó un poquito más A 1x1,9 para controlar mejor la edición Por eso recomiendo que la proben antes en creativo Para que se vayan acostumbrando Pasamos con el avanzado de sensibilidad de la vista En donde AliH tiene la velocidad horizontal de la vista En 45% Y en la vertical se la subió un poquito Se la puso en un 47% Esto lo que va a generar es que cuando tengan que pegar un escopetazo Vaya directamente la mira hacia la cabeza del jugador Más rápido Los potenciadores de giro horizontal y vertical no los utiliza Por lo tanto los tienen 0% El tiempo progresivo del potenciador tampoco lo utiliza Y el potenciador instantáneo de construir Obviamente lo va a tener desactivado Ya que tiene por encima del pordó la construcción Todo aquel que lo tenga por debajo del pordó A la construcción les recomiendo que se lo activen Para meterle un pequeño plus Pasamos con el aimbot de AliH Que sería en avanzado de sensibilidad de apuntar con la mira Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 6% Y en la velocidad vertical de apuntar con la mira también en un 6% Pasamos con la sensibilidad avanzada En donde AliH utiliza la curva de control de la vista en lineal La asistencia de apuntado en 100% Y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza Por último les voy a estar dejando sus controles Para que vean comodita, redita y confirma Hasta acá toda la configuración Espero que les sirva Voy a traer muchísimas sensibilidades para que prueben No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna sensibilidad Activándose la campanita y dejando un like si les ha gustado el video Si quieren que traiga algún tipo de sensibilidad O de algún proplayer me lo dejan en los comentarios Y se las traeré Y gente nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!